Vamos a dar inicio a la décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Vamos a aprobar el acta. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta, se requiere que cumplamos con la formalidad de aprobar el acta de la décima primera sesión ordinaria, la cual sometemos al voto. Congresistas que estén a favor. Congresistas Castro, al voto, a favor, ya. Ha aprobado, ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a pasar ahora a Estación Despachos. Se le ha remitido a los despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumiada de los documentos recibidos y remitidos de la Comisión. Si algún congresista tiene interés en los documentos, la puede solicitar en esta estación. Asimismo, debe dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión. El proyecto de ley 3708, que propone crear el programa Bono Gas del mototaxista. Después, proyecto de ley 3706, que propone extender la cobertura a la póliza de seguros obligatorios del accidente de tránsito a los animales. Asimismo, proyecto de ley 3698, en el mismo sentido. Proyecto de ley 3694, que propone declarar de interés nacional en necesidad pública la ejecución e incorporación del tramo Juliá Capuno de Sagoero en el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Central, Perú-Bolíbero-Basil. Al respecto, se da, por admitido, los proyectos en cuestión, se han elaborado los informes de admisibilidad y se están solicitando las opiniones correspondientes. Vamos a pasar a la estación informes, o vamos a pasar ya de frente a la orden del día, me dicen acá. Con el primer punto de la agenda tenemos la sustentación que ya fue del congresista Lazo. En el segundo punto tenemos la agenda, el debate, el pre-dictamen recaído en el proyecto de ley 2147, mediante el cual se propone, con el texto sustentatorio, la ley que modifique el artículo 10 de la ley 27943, ley del Sistema Portuario Nacional. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo tiene por objetivo modificar los numerales 10.2 y 10.3 del artículo 10 de la ley 27943, ley del Sistema Portuario Nacional que permitirá contar con el marco legal coherente en materia de promoción de inversión privada de infraestructura portuaria bajo la modalidad de asociación público-privada, en concordancia con lo regulado en el texto único ordenado del decreto legislativo 1224. En la propuesta de la modificación del numeral 10.2 se considera que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para el caso de los puertos y o terminales portuarios de alcance del ámbito nacional, y los gobiernos regionales para el caso de los puertos regionales, podrán otorgar temporalmente la administración de una infraestructura portuaria del sector privado mediante cualquiera de las modalidades de asociación público-privada establecidas en las normas de la materia. En relación con la modificación del numeral 10.3, se propone ampliar el plazo de concesión hasta por 60 años en la modalidad de asociación público-privada. Finalmente, la iniciativa considera una disposición complementaria transitoria que permite la aplicación de las normas propuestas a los contratos vigentes de las concesiones portuarias suscritas por el Estado, debiendo adecuarse previamente. Porque modificar el número 10.2, el artículo 10 de la ley 27.943, se debe precisar que el numeral 10.2 del artículo 10 de la ley 27.943, que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene decisión sobre los puertos y terminales portuarios con alcance y ámbito nacional, toda vez que en dicho numeral se precisa que los gobiernos regionales tienen decisión sobre los puertos regionales. De esta forma, evitar interpretaciones inadecuadas. La otra propuesta de modificación del numeral 10.2 del artículo 10 de la ley 27.943, tiene por finalidad suprimir la exigencia de emitir un decreto supremo en el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y una ordenanza regional en el caso de los gobiernos regionales al tratarse de puertos regionales, para otorgar temporalmente la administración de una infraestructura portuaria al sector privado en el marco de la promoción de la inversión privada, toda vez que dicha exigencia o formalidad no resulta un incentivo para promocionar o fomentar la inversión privada en el sector portuario, sino por lo contrario. Es una exigencia normativa adicional para que este tipo de infraestructura, la cual no está prevista ni exigida en el marco del texto único ordenado del decreto legislativo 1224, en ese sentido, la decisión del sector transportes o del gobierno regional, según corresponda, se da en concesión una infraestructura portuaria, se materializa con el encargo a proinversión para el inicio del proceso de promoción de inversión privada del respectivo proyecto, en el caso de una iniciativa pública y con la presentación por parte del proponente de su respectiva iniciativa privada ante proinversión, cuyo proceso concluye con la adjudicación del proyecto y la suscripción del contrato de la concesión por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones o el gobierno regional. ¿Por qué modificar el numeral 10.3 del artículo 10 de la ley 27.943 respecto al plazo máximo para trocar la administración de infraestructura portuaria? El numeral 10.3 del artículo 10 de la ley 27.943 establece que la infraestructura portuaria podrá ser entregada en administración al sector privado hasta por 30 años. Debe considerarse que como parte del proceso de estructuración y promoción de un proyecto de asesoría público-privada APP, el factor principal para el éxito del mismo es el poder ofertar mejores niveles de rentabilidad y riesgo que incentiven la participación de un mayor número de competidores. Lo que contribuye a su vez en condiciones más beneficiosas para los usuarios por menores tarifas o menor gasto de recursos del Estado o menor cofinanciamiento. Considerando las tarifas o precios del mercado competitivos con mayor plazo de concesión permite que el Estado comprometer a las empresas concesionarias en la implementación de mayores inversiones lo que contribuye a la modernización y la ampliación de la capacidad del proyecto teniendo en cuenta la necesidad del mercado. Contar con mayores plazos de la concesión permite a la empresa concesionaria generar mayores eficiencias por las economías de escala. Asimismo, permite la introducción de mayores innovaciones de proyecto. El artículo 20 del texto único ordenado del decreto legislativo 1224 establece que los proyectos bajo la modalidad asociación público-privada se otorgan por un plazo de vigencia indicado en el contrato y que en ningún caso excede los 60 años salvo plazos menores establecidos en una norma especial. Basándose en la norma referida la propuesta de la modificación del numeral 10.3 del artículo 10 de la ley 27.943 tiene como objetivo adecuar el plazo para otorgar en concesión una infraestructura portuaria al sector privado en cualquiera de sus modalidades señaladas en la ley. A lo establecido en el artículo 20 del texto único ordenado del decreto legislativo 1224 que establece el plazo máximo vigente del contrato no exceda los 60 años. ¿Por qué la inclusión de una disposición complementaria? La propuesta de la ley incluye una única disposición complementaria transitoria que establece que la ley a su entrada en vigencia será aplicable a los procesos de promoción de inversión privada en trámite y a los contratos de concesión portuarios vigentes a fin de que puedan adecuarse a las mismas mediante las respectivas modificaciones contractuales. Cabe señalar que las modificaciones contractuales que pueden efectuarse en ampliación de la ley estas se sujetan a lo establecido en el artículo 23 del texto único ordenado del decreto legislativo 1224 respecto a que las partes deben mantener el equilibrio económico financiero del contrato y la condición de competencia en el proceso de promoción conforme a las condiciones y riquecitos que establece el reglamento de la norma citada. Bueno, ese es el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo. Vamos a nosotros, si algún colega quisiera hacer uso de la palabra, congresista Carla Chefe tiene uso de la palabra, pero primero creo que congresista Castro tenía uso de la palabra. Ah, ya, congresista Chefe, continúe, luego congresista Castro. Sí, pero deseo una interrupción porque yo estaba en el uso de la palabra. ¿No? Adelante usted, mi estimada, no se preocupe. Yo sé que usted es un caballero. Todo el tiempo del mundo le... Estábamos hablando sobre el proyecto del congresista Lazo, creo que el congresista Elías para refrescarnos un poquito le hizo una pregunta y creo que Israel quería contestarles, presidente, a través de usted, ¿no? Lo que pasa que el congresista Elías hablaba de lo importante de esos track centers. Lo que él plantea es mucho más allá, es un puerto seco, que son los patios logísticos unidos con todos los medios de transporte, que acá es este... camiones y trenes, que eso es una visión bien interesante, ¿no? Y ojalá eso se da mucho en muchos países que creo que con el congresista y presidente de la Constitución Martorell vimos cómo había solucionado el transporte, especialmente mercancías en Madrid, se acuerda Barcelona, el mismo... No, perdón, este... Monterola. En Colombia, Bogotá, ¿no? Una... Hubo varios foros que hemos participado juntos muy interesantes. Entonces, ese tema es muy bueno. Pero si me permite, saliendo un poquito el tema, sobre el proyecto que ha mandado el Ejecutivo, ¿no? Había una iniciativa del congresista Carlos Domínguez de la región Ancash, que también era declarativo sobre el tema portuario, ¿no? Terminal portuario de Chimbote, que con esta modificación que ha planteado el Ejecutivo, que la cual saludo, que es importante, ¿no? Especialmente que ya hay la ley del cabotaje, tenemos ya una carretera de 3.000 kilómetros hecha que no necesita mantenimiento, ni señalización, ni nada. Entonces, empoderando nuestros puertos, vamos a poder tener un flujo de lo que es este... la producción nacional e internacional. Nuestra ubicación geográfica es única. Entonces, sí me gustaría ver la posibilidad, presidente, y se lo voy a dar, que en esas modificaciones que ha pedido de la ley 27.943, se puede incluir en el artículo 5, un párrafo al final que contenga lo siguiente, es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la clasificación y reclasificación de los terminales portuarios existentes, para tal efecto el reglamento establece los requisitos y procedimientos así como las consideraciones de interés público en la materia. Yo le voy a dar este alcance de parte del congresista Domínguez de la región Ancash para ver si el Ejecutivo estaría de acuerdo poder incluir en los cambios que le ha solicitado. No sé si le cedo para que le pueda contestar, usted dirá Presidente, ¿me había pedido una interrupción? Congresista Lazo tiene suele interrupción. Muchas gracias Presidente. Yo quería hablar a mi colega Elías que dentro de un puerto seco se puede existir estos track centers pero no un puerto seco dentro de un track center. Entonces este es algo más amplio donde se va a generar como digo un círculo económico en torno a este puerto seco el desarrollo industrial los almacenajes aparte de que se va a dar mucha importancia al transporte ferroviario aprovechando la implementación del túnel trasandino que ya se va a ejecutar. Muchas gracias. Muchas gracias congresista Lazo. Congresista Jorge Castro tiene una sola palabra. Solo unido pequeña interrupción. El túnel trasandino en qué nivel se encuentra en qué tiempo cómo han diseñado porque todavía es una prácticamente hay que entender que creo que es más de 50 kilómetros ¿no? O algo así. Es casi lo que no sé si la economía peruana estaría en condiciones de hacerlo porque ese es como el canal de la mancha. que creo que ha estado en orden de los 10.000 20.000 millones de euros ¿no? En ese tiempo. Entonces es un túnel trasandino no sé de repente estamos trabajando de una manera muy quimérica ¿no? Pero por eso hay una información sobre esto porque vamos a estar porque esto está directamente amarrado al túnel trasandino. Todo lo demás pueden todo lo demás resultan siendo especulaciones ¿sá? Ese es el eje matriz de todas las cosas solamente por una aclaración para tener algún conocimiento previo para tomar alguna como elemento de análisis. Muchas gracias congresista Castro congresista Israel Lazo 10 de la mañana con 12 minutos los saluda Raquel Salazar nos vamos en vivo a Yacucho actividades del presidente del Congreso de la República Daniel Salaverri ahí lo vemos llegando al auditorio donde se va a realizar este encuentro macro regional de gobiernos regionales y locales centro con el Congreso de la República ahí está nuestro enviado especial Guillermo González Guillermo muy buenos días